son los gonzález quién más cuando voy a subir vas a ver ahorita a la hora de la comisión federal en qué compañía que trabajas desde arquitecto a quien te mandó comisión a ver esto es la hora de comisión y por qué no la trajiste antes de entrar a la casa al predio a nadie le pediste permiso pero si no tiene la orden cómo te traes a entrar a una casa y la orden le pedí permiso tú cómo te llamas jesús y que lo que hicieron dentro de la casa y por qué amenazaron a la señora de muerte por qué la amenazaron por qué por qué entraron sin permiso de un papel que les permita ir a pasar televisión digital